Con permiso, T-Rick, ¿por qué? Déjame adivinar, vas a preguntarme, ¿por qué atacaste a Drew McIntyre? Exactamente. Sí, sí. Mira, te voy a ahorrar la pregunta. Estoy harto y cansado de todo el mundo tratándome como si yo una perra de boxeo. Yo no soy una perra de boxeo. Yo voy a ser un futuro dos veces campeón de los Estados Unidos. Y ya soy el Mr. Money in the Bank más joven en la historia de WWE. Y sabes, no puedo evitar que tipos como Dolph Ziggler, Bobby Lashley, Maca Moss, solo para nombrar a algunos, me tengan envidia. Pero solo porque ellos me tengan envidia, eso no me va a detener. De hacer efectivo mi contrato mañana por la noche para convertirme en el nuevo campeón indiscutible universal de WWE. Indisputado. Y seguro Brock Lesnar el viernes pasado me hizo un F5. Está bien, porque él no me va a detener. Este lunes pasado, Roman Reigns y el linaje, ellos me atacaron. Ellos no me van a detener. De hecho, nadie me va a detener para convertirme en campeón y ir hacia Cardiff. Y hacer a Drew McIntyre mi perra de boxeo. Nuevamente. ¡Oh, sí! Bueno, el tipo está muy seguro de sí. Veo un futuro, jovencito. Un futuro que tú no puedes ver. Le dicen que a la cara de el pobre Pat McAfee. Pat McAfee fue atacado supuestamente por la espalda por Happy Corbin, cosa que yo no voy a traducir porque difiero de lo que está diciendo.